Esto de la diversidad lingüística y tziar, ¿qué es exactamente? Es la cantidad de lenguas que se hablan en el mundo, que ahora estimamos que son unas 7.000 y pico, ¿no? Y yo creo que lo que quiere decir es que aún, o sea, no nos damos cuenta de que hay muchísimas lenguas en el planeta, yo creo que no nos paramos a pensar lo que quiere decir 7.102, es el último número que yo he visto, ¿no? Y yo creo que lo que significa es que aunque la diversidad lingüística va en disminución, a un paso muy acelerado, todavía queda mucha diversidad lingüística en el planeta, mucha más de la que yo creo que la mayoría de los ciudadanos imaginan. La mayoría de estas 7.102 lenguas, me has dicho, ¿gozan de buena salud o están en la UBI? Si por gozar de buena salud entendemos que podemos pensar que de aquí a 50 años estas lenguas se van a seguir hablando, van a tener la misma salud, hay que decir que la mayoría de las lenguas no gozan de buena salud. Hay un reducido número de lenguas que tienen una salud muy buena, otro grupo de lenguas que tiene una salud razonable, pero la mayoría de las lenguas, al menos según los estudios que hace ZNOLOC, que es la asociación que se dedica a esto, la mayoría de las lenguas están en una situación bastante delicada, que hace que aunque a veces tengan muchos hablantes, en un número de años muy pequeño, puedan llegar a una situación de casi muerte. ¿El euskera cómo anda de salud? ¿Podemos decir que tiene una salud de hierro o están cuidados intensivos? Bueno, yo creo que el euskera anda bastante mejor de salud de lo que la gente piensa. A ver, ¿por qué? Normalmente pensamos que el euskera tiene un problema de número de hablantes, entonces como tenemos al lado dos lenguas que son muy grandes, el español es una de las lenguas más grandes que hay, el francés es muy grande también, son lenguas que han tenido imperios, que han tenido colonias, pues claro, cuando nos comparamos con ellas, nos parece que debemos de ser una de las lenguas más pequeñas y a punto de ir a extinguirse que hay en el mundo, pero se nos olvida que el euskera tiene un estatus de oficialidad, tiene instituciones que están detrás de ella, está en la televisión, está en la educación, y esto hace que aunque el número de hablantes no sea muy grande, el estado de salud de la lengua sea mejor que el de otras lenguas mayores, pero que no tienen este apoyo o esta presencia en la sociedad moderna. Porque es por eso por lo que se mide el estado de salud de una lengua, ¿algún caso que conozcas al contrario? Pues sí, por ejemplo, un caso muy claro es el quechua, el quechua es una lengua que si lo miras desde el punto de vista de número de hablantes debería gozar de muy buena salud porque son millones y millones los hablantes de quechua, es una de las mayores lenguas nativas aborígenes que hay en América, pero sin embargo el quechua goza de mala salud en el sentido de que no recibe suficiente apoyo institucional, su presencia en la educación no es la que debiera ser, si querríamos que se mantenga en el tiempo, entonces es débil porque al no tener presencia en la vida moderna, vamos a decir, puede suceder que en pocas generaciones, si la transmisión desaparece, la propia lengua desaparezca. ¿Qué otros factores, Itziar, hay que tener en cuenta para medir esta salud? Pues aparte del número de hablantes, que creo que es el factor en el que la gente piensa, hay otros factores, por ejemplo, que se transmita intergeneracionalmente, es decir, que los padres se lo enseñen a sus hijos y a sus hijas, que la lengua esté estandarizada, es decir, que haya una versión de las variedades de la lengua, nos habíamos puesto de acuerdo en un tipo de ortografía y en un estándar lingüístico que compartamos, y finalmente el apoyo institucional, que eso quiere decir que esté presente en la educación, etcétera, etcétera. O sea, que podemos hacer más factores, pero los cuatro principales yo creo que serían estos. Pueden ir juntos o separados, es decir, puede haber, como hemos dicho antes, lenguas con muchos hablantes pero que carecen de los dos factores, o también tienes lenguas que en número de hablantes son menos hablantes de las que tiene la euskera, pero que todavía gozan de mejor salud. Por ejemplo, el caso típico es el islandés. El islandés es una lengua que tiene un número de hablantes menor que el número de hablantes en euskera, pero claro, es una lengua que tiene transmisión intergeneracional, versión estándar, institucionalización y lo tiene todo al máximo nivel. Entonces nadie prevé que el islandés vaya a desaparecer dentro de 50 o 100 años, por ejemplo. ¿Lenguas en Europa a las que les ocurra lo contrario? El gaélico, por ejemplo. A mí es un ejemplo, es una lengua que no goza de buena salud aunque el nivel de apoyo institucional es máximo, pero en realidad la gente que habla el gaélico como lengua nativa, que lo usa en su familia y que lo transmite a través de generaciones, es un número de hablantes muy pequeño en Irlanda y aunque los alumnos irlandeses aprenden gaélico en la escuela, en realidad luego no lo hablan. Tú si vas a Irlanda verás que la mayor parte de Irlanda está hablando inglés y el gaélico es una lengua de adorno, como en algunas ocasiones ha sido y a veces incluso es el euskera. ¿Y la ciudadanía qué percepción tiene del euskera? ¿Es quizá menor del nivel que en realidad tiene? Probablemente la gente piense que tiene mucha peor salud de la que realmente tiene en comparación con las lenguas del mundo.